Te elegí porque te enseñaste a ver Lo bueno que es dejarse de lado El universo, vos y yo, la religión Y los recuerdos que da el mercado Es la única flor, la única redención La estrella que sigo en el verador Es un laberinto de pasiones cien De a poco se vinieron cada uno Es un laberinto de pasiones cien Es un laberinto de pasiones cien Nunca me olvido de vos y sé también que no Es un laberinto de pasiones cien El universo, vos y yo, la religión Y los recuerdos que da el mercado Es un laberinto de pasiones cien 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 Es un laberinto de pasiones cien